En rueda de prensa, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Villarreal, le dio la bienvenida a la diputada federal suplente Rosa Isela de la Rocha Nevares a las filas del partido como secretaria estatal de Ecología. Una de las dos más importantes de este año es la incorporación de un gran cuadro, un gran perfil del Estado de Durango, quien se suma a las estructuras del Partido Verde Ecologista de México en la Secretaría de Medio Ambiente del Partido Verde Ecologista de México del Estado, nada más y nada menos que Rosa Isela de la Rocha Nevares, quien hoy funge como diputada federal suplente por el Distrito 01 Federal, fue compañera mía en la 67ª legislatura, ella ganó el sexto distrito en 2016, contendió a la Diputación Federal en 2018 por Acción Nacional y hoy por hoy contamos con la presencia de ella en nuestro partido porque es una mujer que siempre se ha destacado por su visión ambientalista. Posterior a la entrega de su nombramiento, la diputada federal suplente por el primer distrito aseguró que no busca un puesto político o la elección popular, sino seguir trabajando en pro del medio ambiente y en el Partido Verde ha encontrado aliados para seguir su agenda ambiental. Yo te agradezco mucho el apoyo que estoy encontrando en este partido. Tu nueva casa. Muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad lo voy a tomar con mucha pasión porque yo más que estar, como te digo, buscando puestos, yo estoy buscando quién apoye al medio ambiente, quién apoye y sabemos quién es ambientalista. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.